La verdadera ubicación de la Atlántida ha sido desvelada. Tenemos conocimiento de esta misteriosa isla desde por lo menos el siglo IV a.C. En estos tiempos, el filósofo griego Platón escribió sobre una enigmática ciudad, habitada por hombres extraordinarios, de altura sobrehumana, longevidad y una superinteligencia por encima de la que existe actualmente. Esta isla, con su civilización avanzada, fue creada por los dioses hace miles de años, mucho antes de que sucediera el diluvio universal. Pero ocurrió lo peor. Esta ciudad única en su tiempo se hundió en las profundidades del océano junto con sus superhombres. Aquellas personas que hubieran podido transformar radicalmente el resto de la humanidad, hoy yacen en algún lugar desconocido debajo de los mares. Desde ese momento, dos incógnitas han desvelado a los historiadores y arqueólogos de todo el mundo. Primero, ¿realmente existió la Antártida? ¿Y tuvo esas características? ¿Y si así hubiera sido, dónde estaba ubicada? La humanidad entera se ha dedicado a buscar en los océanos del planeta algún rastro que demuestre que la mítica ciudad existió verdaderamente. A partir de esto, miles y miles de teorías se han pensado sobre dónde habría estado localizada la isla. Hoy en día, las investigaciones están cada vez más cerca de llegar a su punto cúlmine. Llevó más de 20 siglos, pero todo va encaminado hacia descubrir el lugar exacto donde están hundidos los vestigios de la antigua civilización. En este video te mostraremos las teorías sobre la verdadera ubicación de la Atlántida. Uno de los misterios que más ha cautivado a la humanidad en los últimos siglos es el de la Atlántida, aquella ciudad legendaria hundida en los mares de algún lugar del planeta. Aunque todavía no se ha podido comprobar su existencia real, han salido a la luz sucesos muy interesantes que pueden ayudar a saber más cosas acerca de esta urbe mítica. Una de las cosas más curiosas con respecto a la ciudad de la Atlántida es su origen mítico. Según los diálogos Timeo y Critias de Platón, la urbe estaba ubicada en una isla que fue creada por el dios del mar Poseidón. Esta divinidad sentía amor por una mortal llamada Cleto y tuvo la idea de herejir la Atlántida para conquistarla. Luego de levantar esta metrópolis, la deidad tomó a la mujer y la convirtió en su esposa. Una vez que creó la ciudad, Poseidón debió poner varios anillos de agua alrededor de la isla, con el objetivo de garantizar la máxima protección a su amada, ya que estaba carcomido por los celos. Tiempo después, el dios del mar y Cleto tuvieron 10 hijos. El hijo mayor se llamaba Atlante y fue quien heredó el territorio que su padre había creado para su madre. De esta manera se transformó en el primer gobernante de aquella mítica metrópoli. Como primera acción, el nuevo rey la bautizó como la Atlántida y tras esto llamó al océano Atlántico al agua que la rodeaba. Según contaba Platón, en la parte central de la isla hay un enorme templo dedicado al dios Poseidón. Tal estructura fue creada por los hijos de aquella deidad. En el interior de la edificación fue puesta una estatua de bronce que mostraba al dios del mar en un carruaje tirado por un par de caballos alados. Aunque algunas versiones dicen que el vehículo era llevado por dos hipocampos. También se cree que pudo haber existido más de una escultura de aquel dios griego en el edificio central de la metrópoli. La Atlántida era un asentamiento muy autosuficiente. Se cuenta que los habitantes vivían de la agricultura y de la actividad ganadera, por lo que tenían muchos tubérculos y mucha carne de res. Al parecer, tenían un avanzado sistema de canales que atravesaba toda la isla y se encargaba de mantener los cultivos. Además de todo esto, la urbe era muy rica, ya que poseía todo tipo de metales preciosos como el oro y la plata. Según los escritos de Platón, aquellos habitantes tenían características distintas a la de los seres humanos que habitaban el resto del continente europeo. Para empezar, tenían una altura promedio que rozaba los dos metros. También se decía que su longevidad les permitía vivir hasta los 800 años. Además, los ciudadanos de la Atlántida se destacaban por su nivel intelectual avanzado, por encima de cualquier persona de la época. Debido a esto, se elaboró una teoría que podría dar vuelta a todo lo que se conoce acerca de la mítica metrópoli. Se dice que estos habitantes eran de origen extraterrestre. Al parecer, unos alienígenas habían llegado a la Tierra desde un sistema estelar llamado Lirio. Luego de aterrizar en nuestro planeta, se habrían asentado en algún lugar del océano Atlántico y habrían fundado el ya mencionado asentamiento. Si nos vamos por un lado más mitológico, podremos ver varias descripciones de los habitantes de la Atlántida que coinciden con la teoría sobre el origen alienígena. Todas ellas dicen que eran seres superiores, muy cercanos a los dioses, y tenían poderes sobrenaturales, como la capacidad de influir en las erupciones volcánicas, la habilidad de modificar el clima y el control de las leyes del tiempo y del espacio con sus mentes. Pero, ¿a todo esto? ¿Dónde estaba ubicada la Atlántida? Lo que siempre ha sido un tema de discusión entre los investigadores es la posible ubicación de la Atlántida. Según los diálogos de Timeo y Critias del filósofo Platón, esta metrópoli estaba más allá de las columnas de Hércules, lo que hoy se conoce como el Estrecho de Gibraltar, que separa el mar Mediterráneo con el Océano Atlántico, y a España con el norte de África. Algunas personas tuvieron en cuenta este importante dato y formularon en base a él una teoría que indica que dicha ciudad estuvo ubicada frente a las costas de Marruecos. Aquella hipótesis asegura que los restos de la Atlántida se hallan a varios kilómetros bajo el agua de esa zona navegando hacia el oeste. A pesar de esto, hay individuos que piensan que la ciudad mítica nombrada por Platón tuvo su localización en otro lado. Algunos hablan de que estuvo localizada más cerca de los lugares que habitaron los pueblos griegos, ya que se cree que los atlantes eran los antecesores de la civilización helénica. Según Paulino Samarro, la Atlántida estaría situada en el mar Egeo, entre los actuales territorios de Grecia y Turquía. La mítica isla habría estado en torno a las Islas Cícladas, muy cerca del Peloponeso. Esta teoría dice que tenía una extensión de unos 5.300 kilómetros y que se sumergió bajo las aguas por una avalancha marina proveniente de la ruptura de un supuesto itzmo que pudo existir en el mismo estrecho de Jibaltar. Este evento habría tenido lugar hacia el 5.500 a.C. Si se tiene en cuenta que la leyenda hablaba de un rey llamado Atlante que nombró al océano que rodeaba la isla como Atlántico, no es casual que muchos investigadores tuvieran la idea de que la ciudad perdida hubiera estado en el océano que actualmente lleva ese nombre. Por ejemplo, se dice que la Atlántida se encontraba muy cerca del sur de España y que sus ruinas estarían sumergidas en aquel sector. Hay algunos que incluso dicen que la urbe legendaria pudo haber estado ubicada en las cercanías del territorio portugués o más al norte de la península ibérica, en lo que hoy conocemos el Mar Cantábrico. Existe un doctor en geografía física, Ulf Erlingson, que la ubica más al norte todavía. Este científico propuso que el relato de Platón contenía elementos de geografía real que demostraban que la extensión del imperio de la Atlántida correspondía con la extensión de monumentos megalíticos en el oeste de Europa y que la isla tenía características de Irlanda. Por lo tanto, es muy probable que ahora esté localizada al fondo del Mar del Norte, muy cerca de la isla de Gran Bretaña. Pero hay teorías que se atreven a ir más allá y que hablan de que actualmente la Atlántida está hundida fuera de los límites de las costas europeas. Por ejemplo, el chileno Jaime Manuschevis plantea en su libro que el lugar real de la civilización mítica es el territorio norte de Gran Valle del Rift, en la costa oeste actual de Sudán, en África. Según este científico, la Atlántida fue hundida hace más de 5.000 años en lo que hoy es el Mar Rojo y que su población era de origen semítico. J.M. Allen escribió un libro que llevaba un nombre muy curioso, Atlántida, la solución andina. Como lo dice el título, el libro plantea que la isla no estaba en medio del mar, sino en un lago de la cordillera de los Andes, en Sudamérica. Exactamente. La isla habría estado ubicada en el departamento de Oruro, en el corazón del altiplano boliviano. Correspondería entonces a la planicie rectangular al lado del lago Poopó y el cerro rodeado con anillos concéntricos en Pampa a Ullagas, al sur de este lago. Según este autor, los atlantes no fueron antecesores de los griegos, sino que fueron los antepasados de las culturas andinas y de la civilización incaica. Si esta parece una teoría alocada, existe otra que redobla la apuesta. El profesor de geología e historiador de Harvard, Charles Hapgood, tiene una hipótesis que ubica la urbe mítica hacia el polo sur de nuestro planeta. Para el estadounidense, la Atlántida está en la Antártida, y hace 12.000 años fue desplazada hacia esta zona durante un desplazamiento en la corteza terrestre. La ciudad mítica nunca pudo ser hallada porque además de estar hundida en los mares, se encuentra debajo de cientos de capas de hielo en el continente antártico. ¿Qué teorías crees que están en lo cierto? ¿Es posible que la Atlántida pueda estar en Sudamérica o en la Antártida? Responde en los comentarios, te estaremos leyendo. Y esto ha sido todo por el video de hoy, espero que te haya gustado. Si fue así, activa la campanita de ahí abajo para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos.